En nuestro país hay miles de corazones valientes que ante el dolor y la adversidad parecieran renacer aún más fuertes. Le invito a conocer una de estas grandes historias. A veces pensamos que bastaría una oportunidad para que cambiara el rumbo de nuestra vida. Y esperamos y esperamos a que ello ocurra. Otras personas deciden ir a buscar esa oportunidad, deciden perseguir esa oportunidad. Es así como conoceremos la historia de Soledad. Quien persiguió y persiguió esta oportunidad hasta que logra el sueño de su vida. Nos contará qué fue lo que hizo Alejandro, su marido. Aquí es el lugar donde partimos, el lugar donde empieza toda nuestra historia. ¿Cómo empieza la vida de Soledad de tu mujer? Primero que nada, una familia de varios hermanos. Ellos se vinieron acá, como todos los pobladores en realidad, cuando fue como la operación sitio. Llegaron acá y les costó harto también establecerse. ¿De dónde venían ellos? Los papás venían del sur. El papá se enferma en un momento. La mamá tuvo que empezar a trabajar, de emplear. Y ahí ellos empezaron a tener como, digamos, una vida media difícil porque eran más de seis hermanos. A pesar de ser una familia de esfuerzo, en la casa de Soledad nunca faltó nada. Incluso debido a su ímpetu y facultades de líder en temas sociales, ella se involucró en una serie de causas para ayudar a salir adelante a los jóvenes de la población dormida. Es ahí que con tan solo 15 años conoce a quien hasta el día de hoy es su marido. ¿Y la relación entre ustedes dos cuándo empieza a formalizarse, a volverse más seria? Fue un pololeo de adolescente, súper inmaduro, hasta que quedó embarazada. Cambió todo, o sea, en realidad nos dimos cuenta que ya no era un pololeo y que de ahí en adelante había que asumir algo. ¿Cuándo ella queda embarazada, deciden irse a vivir juntos o siguieron viviendo cada uno en su casa? No, ahí ya empezamos a vivir juntos. ¿A vivir juntos? Acá. ¿Qué era esta pieza, cierto? Claro, era un pedacito de esto, era súper chico, estaba en la cocina, en la cama y todo. Ahí, todo estaba ahí. ¿No tenía esta cerávega? No, nada, era piso de tierra. ¿Y en el invierno? No, en el invierno el techo no era muy bueno, se pasaba, se mojaban las cuestiones, a veces se boteaba y había que cambiar ropa. Luego el invierno es medio duro. De repente las tardes eran como fuertes. O sea, hacer fuego, nosotros hacíamos fuego. No teníamos estufa, no teníamos esas cuestiones, había que hacer fuego. Entonces, imagínate ahí, no sé, adentro de la pieza con leña nomás, para calentar. Y todo ahí, todo funcionaba en un espacio súper chico, la cocina, las camas, la mesita, una cocinilla. Era como una sobrevivencia. Sí. Sin proyectarse más hacia el futuro. Ya viviendo esa realidad y sin planificación, Soledad vuelve a quedar embarazada. En ese momento su situación se complicó aún más. Y por primera vez ella vivió lo que era la verdadera pobreza. No me acuerdo que fue el primer cumpleaños, uno veníamos a comprar un regalo. Encontrar un trabajo bueno era como medio difícil. Y aparte uno tampoco se esforzaba mucho, en el fondo, para buscar una buena vega. Me ha gustado también que iban a las ferias a buscar lo que hacía, o a la vega, lo que las cabezas de pescado, que no las, las cabezas no las usan, entonces nosotros las usábamos. El que atiende ahí, la iba tirando en una caja, nosotros se las pedíamos y ellos las regalaban, no ponían ningún problema. ¿Crees que todas estas situaciones de carencia, de angustia, de necesidades, de no proyectarse a mañana, de no asumir con responsabilidad además lo que te estaba pasando, fue lo que les pasó a la cuenta y terminaron separándose? Fue ese tema económico, fue el tema de que faltaba plata para todos, entonces, y que no teníamos proyección, y que cómo íbamos a salir de aquí nunca, era como para siempre. ¿Quién fue la decisión? Sacaba. La Sone. Ella, sí, me dijo, ya, hasta aquí llegamos. Y se fue a vivir con los papás. ¿Qué sentiste el otro día cuando despertaste? Ya no estaba acá, ya no estaban tus hijos, ya no estaba tu mujer. Bueno, ahí fue pensar que es como el fracaso así, el fracaso como papá. Ambos pasaron casi un año separados, Soledad no aguantó más la pobreza y se prometió salir adelante. Al poco tiempo Alejandro encontró un buen trabajo, volvió a buscarla y decidieron seguir el camino juntos, pero la vida de ella y de su familia cambiaría para siempre. Bueno, te abriste la posibilidad de volver con él, ¿pensaste o evaluaste a lo mejor es volver a la misma miseria de la que estaba viviendo? Me hizo una promesa ese día, cuando ya, el día que salí, el día que volví, es que mi hijo no iba a pasar nunca más hambre. Nunca más. Lo lograste. Lo logré. ¿Cómo empezó? Este camino. Me emocionó un poco. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Emocionate. Y siéntate todo lo orgullosa que quieras, porque tienes el derecho a sentirlo. Vale, muchas gracias. ¿Cómo empezó esta nueva vida? Desde la Fundación de la Familia me contacta la directora y me invita a decir, me dice, es que hay una propuesta súper interesante de un punto limpio que van a instalar en las fundaciones y yo creo que tú podías hacer algo ahí, me dijo, pero está enfocado en emprendimiento. Bueno, dije yo, déjole, pues si yo toda mi vida he hecho cosas así gratuitamente, no le vi nunca, ni un tema monetario, ni lo va a visualizar. Yo creo que es como un voluntariado más. Es un voluntariado más, exacto. Y partimos armando esta historia ahí con dos mujeres más. Para mí el tema del reciclaje, el medio ambiente, no era tema en ese minuto. Pero cuando me lo presentan de esa forma, dije, oye, qué interesante, puede ser que acá podemos hacer algo lindo con los cabros chicos y cómo los involucramos y cómo los... Pero siempre desde la mirada social. ¿Cómo se transformó en un negocio? Después de tres meses, armamos este cuento con mis amigas y salíamos a reciclar a la calle, en los carros de supermercados, con el gran auspicio de los supermercados, pero los supermercados sabían que no auspiciaban. Y nos metíamos a los tachos, sacábamos cartón, plástico, lata, un montón de cosas. Bueno, ahí descubrí que había una gama inmensa de materiales que se podían reciclar. Y lo importante de esa recuperación de ese material, que eso fue como lo que a mí me enamoró de este proyecto. Entonces, me involucré cada vez más en ese proceso. El tema que en ese minuto, cuando nosotros estábamos en eso, súper embalados, vendimos los materiales. Y cuando lo vendimos, hicimos 160 mil pesos a repartir entre tres mujeres, dueñas de casa. Fue terriblemente frustrante, horrible. Ahí mis compañías dijeron, no, nosotros acá nos bajamos, nos seguimos. Y yo dije, bueno, yo sigo nomás. Y seguí sola. Y en ese proceso dije yo, chuta, hay que hacer algo más porque de alguna forma u otra esto tiene que generar más. Y justo me llaman para cubrir un proyecto que estaban haciendo de unas torres y me dijeron que si podía participar, pero yo no tenía transporte. Y en eso apareció un proyecto de mujeres jefas de hogar y me metí y gané el proyecto Fossil. Y me compré un triciclo motor. Después otro proyecto más, otro triciclo, pero a pedal. Después una donación de una empresa, me regaló otro triciclo. Al final tuve cuatro triciclos. Yo decía que yo tenía una flota de triciclos. Era mi flota de triciclos. Al término del año ya estábamos mintiendo en una camioneta, en mi primera camioneta, una Changán que yo tuve y ahí cambió completamente ya el escenario. De ahí ya no hemos parado. Empezamos ya a hacer retiro ya a domicilio. Empecé a cobrar por el servicio. Y también después empecé a hacer prestación de servicio a una empresa, que es la empresa triciclos. Y empezamos a hacer retiro a empresas directamente, a instituciones, colegios. Y ahí me compré después, al año siguiente, la otra camioneta, la de FCK, porque era necesario, la necesitábamos urgente, porque la demanda también había aumentado. Te armaste como empresa también, ¿no? Sí, como empresa. Ahí partí con mi emprendimiento, que se llama Peuma Reciclaje. Peuma en Mapudungún significa sueño, que tiene que ver con nuestra vida. Hoy día ya no somos los cartoneros ni los cachulleros, somos los recicladores. Y somos recicladores profesionales. Y se nos dice reciclador de base, porque partimos en distintas etapas. Hay veces, cuando uno la pasaba mal en la vida, en que llega el minuto, en que uno mira hacia atrás y dice, ¡guau! De hecho, de hecho. Como que ha pasado con mi vida. ¿Cuándo fue ese minuto? Cuando tú vas, entrás a tu cocina, abrís el refrigerador y tu refrigerador está lleno. Cuando tu hija te dice, ¡mamá, quiero esto! Y tú se lo podés dar. Hay un minuto en que te encuentras contigo misma y te dices, ¡lo hice! ¿Qué sentiste de ti misma cuando te diste cuenta que lo hiciste? Siento que me queda mucho todavía por caminar y por dar más. A veces me canso, a veces me agoto, a veces estoy triste. Pero pienso siempre que hay muchas mujeres igual que yo, dando esa pelea, todos los días. Y que no me importa, que no le tengo miedo a nada, a la lluvia, al viento, al sol, a mis enfermedades, a nada. Yo salgo, salgo nomás a la calle y busco la vida, porque la vida es así. En algún minuto, en algún sueño, se te pasó la imagen de esta casa, de esta vida. Pero sí, soñé siempre en salir adelante. Creo que siempre luché porque nuestra familia tuviera un destino y un futuro diferente al resto. Pero no por un tema de nosotros solamente, sino por demostrar que sí es posible. Que sí es posible, que la población no te limita, ¿cachai? Que la educación no es para algunos, es para todos. Que no porque viváis en una población no podías entrar a la universidad, que no porque no viváis en la población no podías transformarte en un pequeño emprendimiento. Jamás pensé que iban a viajar por el país. Viajé y ahora tengo, a punto en noviembre viajo de nuevo, voy a bajar a Sudáfrica, que en mi vida pensé que yo iba a llegar a ese lugar. Y todo te da, todo eso se da gracias al coraje, al trabajo, a creerte. Tú tienes que creerte, tienes que creerte que eso es capaz, que nada te puede limitar. Yo siempre le digo a mi hijo, ustedes nacieron con alas y con alas grandes. ¿Cómo las? Vuelen. Allá hay un mundo que descubrir allá afuera. Desafíen el mundo, porque el mundo está para desafiar y proyectarse, porque en el fondo, si nos quedamos en la mediocridad y la tristeza de que somos pobres, que le vamos a hacer, lamentablemente no vamos a poder salir adelante. Lamentarse no sirve. Estamos buscando grandes ejemplos de vida. Envíanos un mail a carmengloria.tvn.cl Lamentarse no sirve.